Soy guerrillero de Guatemala, para vencer o para morir Y mi protesta valiente brota desde la boca de mi fusil Porque al derecho de los obreros el gorilato impone su ley Sindicalismo que es perseguido por los gorilas en el poder Por eso soy revolucionario de poderosa motivación Mucho el esfuerzo y poco el salario genera al fin la revolución Y porque soy revolucionario soy guerrillero que al monte va Pues soy también luchador agrario al grito de tierra y libertad Corría el año 54 y muchos ojos pudieron ver Aquel desastre en que en Guatemala el yanqui bombas dejó caer Aparte de eso derrama napal sobre mis campos y ante mis pies Y esto ha empezado a partir del año 1966 Por eso soy revolucionario de poderosa motivación Mucho el esfuerzo y poco el salario genera al fin la revolución Y porque soy revolucionario soy guerrillero que al monte va Pues soy también luchador agrario al grito de tierra y libertad De la miseria nació mi causa de la injusticia mi decisión Soy luchador de la izquierda en armas con Guatemala en el corazón Los asesores del crimen llegan, llegan por ciento, llegan por mil Y mi protesta valiente brota desde la boca de mi fusil Por eso soy revolucionario de poderosa motivación Mucho el esfuerzo y poco el salario genera al fin la revolución Y porque soy revolucionario soy guerrillero que al monte va Pues soy también luchador agrario al grito de tierra y libertad ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!